Que bonitos manantiales los que del cielo descienden Son como ríos de agua viva de los que mi alma depende Sacian mis necesidades y apagan mi sed ardiente Directamente del Padre descienden sus bendiciones Alentando al afligido, restaurando corazones Este no es amor fingido Verdadero amor de amores Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo, la vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios Vivieron para salvarte Y eso es cierto mi hermano Su sangre fue derramada por todos los pecadores Un boleto para el cielo con su muerte el meredón Mi boleto hacia el infierno Él mismo lo canceló No quiere que nadie muera, sino que tú te arrepientas Que le des tu corazón Que sea sincero y no mientas Él quiere que estés con Él Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo, la vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios Vivieron para salvarte Te bendiciones Y eso es cierto mi hermano Loám rollo Gracias por ver el video.